¡Vamos todos! Esto que admitieron es mágico Porque todo puede suceder Si caigo vuelvo voy Yo voy y fuego y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo a todo Bajo mis pies no hay gran edad Solo hay ganas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay ganas ¡Hey! ¡Hey! Y no espero más de lo que siento Es un reto para enfrentar Algo quieren enfrentar Mi destino no está real Sé que no existe miedo hoy Si no dejo de avanzar La emoción que me mueve Es la fuerza buracán Esto que admitieron es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo voy Yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo a todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay ganas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Cuando un sueño es real Solo hay ganas Es real Solo hay ganas Como un puente en mi interior Desarrizándome lejos Desarrizándome lejos Lejos No hay ganas No hay ganas No hay ganas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay ganas ¡Hey! ¡Hey! No hay ganas No hay ganas No hay ganas No hay ganas ¡Hey!